Buenos días, amaneciendo en París, es nuestra primera mañana que pasamos aquí y andamos caminando, turisteando, conociendo lugares. Es la primera mañana aquí en esta ciudad, aquí estamos en el Museo de Louvre, que es muy famosa, tiene la Mona Lisa. Ahorita vamos a entrar aquí, también a lo lejos está la Torre Eiffel, que en realidad aquí no, creo que no la distingo, estamos en un par de días, les mando un saludos y besos, hasta luego.